Karina, otra vez, con una pequeña confusión, volvemos con Karina. ¡Oye ahí! ¡Matching Gun! Me está disparando la Matching Gun. Me dispara. ¡Moder mía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mamá! Sonido de figura, ¿eh? Espectacular. Y sonriendo. Venga Karina, aguanta ahí a tope. Si está cómoda la chica ahí. Bueno, genial. Un cafetito, una copa, un carrito, no sé. ¡Vamos! ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal!